¡Paris! ¡Qué día de esto! ¡Paris! ¿Qué sería de esto? ¡Paris! Me perderé Un millón de veces antes de encontrarme Cruzará en mi pecho la palabra tarde Si algún día doy conmigo otra vez Y buscaré La adolescencia que no tuve por los bares Te amaré y te colgaré sin contestar Si mi ropa no te deja de querer Te robaré el mes de abril Justo antes de marcharme tendremos que hacer pie En la piscina del desastre yo me llevaré La acera de tu calle y en otra habitación Me olvidaré las llaves y aunque tú quieras querer Y yo sé a quien me marche y le hablarás A tus amigas del cabrón al que les daste ¿Y ahora quién podré entender? ¿Y ahora quién coño va a ser mi otro pueblo? ¿Mi otra piel? Mi equilibrio, mi equipaje y qué Será que no me va pues que tanto se va a llenar ¿Y ahora quién va a ser mi laña? Mi tirar la pala que es la hueca Que el abuso siempre sin ni tocha rota Y así como verano mi herida ¿Y en paz de mi para caída? ¿Y en paz de mi para caída? ¡Ah! 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 Te explicaré Llora de fuego a mis Nuevas amantes Como ya hice contigo Mucho antes Buscaré a la maga En otro café Se rayará esta canción Y cantarla tantas veces Trataré de no escuchar Si vuelvo a cantar Noviembre manchas De carmín Subirme a nuevos trenes Y barbarañará La piel de otras mujeres Y a veces yo esperaré Que vuelvas a un concierto Después de tomar risa Se unirse en otro cuerpo Cada quien podrá entender Cada quien conmigo va a ser Mi otro cuerpo, mi otra piel Mi equilibrio, mi imagen Será primero Cuando este evento Se va a viajar Quien va a ser mi vaya madre Quien va a ser mi paracaídas Quien va a ser mi paracaídas Quien va a ser mi paracaídas Si tú eres mi paracaídas Ah... 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 ¡Gracias!